Ok, muy bien. Siguiente paciente, por favor. Yo, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿En qué le podemos ayudar? Fíjese, doctor, que vengo porque quería ver si me podían hacer la vasectomía. Sí, 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 podemos realizarle eso aquí, pero ¿ya lo pensó bien? ¿Ya lo meditó? ¿Está seguro usted de eso? Sí, sí, sí. De hecho, estamos 100% convencidos. De hecho, mi esposa fue la que me dijo que sería lo mejor para nuestro hogar que lo hiciera. Ah, pues está muy bien. Si fue decisión de pareja al no tener familia, está muy bien. Ah, no, si familia sí tuvimos. De hecho, también se lo consultamos a nuestros hijos. Les preguntamos que si ya no querían tener más hermanitos, hermanitas, y pues los sometimos a votación. Ah, mire, qué bien. ¿Y a poco todos estuvieron de acuerdo? Casi, pero no. Fueron dos votos en contra y 17 a favor. 17 a favor. No, no, man, sáquese los huevos ya de una vez para cortárselos, no chingue. No, 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 no.